Charifker indicó que para poder resolver la escasez del vital líquido es imprescindible descentralizar Hidrocapital. La gran realidad es que ahorita la total centralización de Hidrocapital y demás filiales a Hidroben y al Ministerio de Ecosocialismo y Agua ha traído estas consecuencias de crisis a nivel nacional. Nosotros proponemos iniciar esa descentralización de forma inmediata en el caso de Hidrocapital con la Alcaldía Metropolitana y la Gobernación de Miranda y establecer esa mancomunidad administrativa. Igualmente señaló que se debe restablecer la institucionalidad normativa en la principal empresa distribuidora de agua y culminar el proyecto TUI 4. Como ya dijimos, ya se aprobó una cantidad mil millonaria de dólares para poder culminar esta obra y todavía no se ha avanzado más del 30%. Hay que investigar y tienen que ir presos aquellos responsables de malversar los fondos y de no culminar la obra, despartidizarla. El tema del agua, al igual que los restos de los servicios públicos, no puede ser un tema político, tiene que ser un tema netamente técnico. Recordó que se debe devolver la operatividad máxima del plan de mantenimiento del acueducto metropolitano y establecer planes de contingencia concertados para evitar que las fuertes sequías afecten los embalses más importantes. Gracias. Gracias.